Hoy, caminando por la calle, todos lo saben, soy muy feliz. Hoy, esparciendo la sonrisa, voy muy deprisa, rumbo hacia ti. Quiero llegar lo más temprano, porque en tus brazos quisiera estar. Quiero gozar con tus caricias y con tus besos poder soñar. Hoy, caminando por la calle, soy muy dichoso, soy muy feliz. Hoy, atrasando la distancia, para tenerte junto a mí. Quiero llegar lo más temprano, porque en tus brazos quisiera estar. Quiero gozar con tus caricias y con tus besos poder soñar. Quiero llegar lo más temprano, porque en tus brazos quisiera estar. Hoy, caminando por la calle, soy muy dichoso, soy muy feliz. Hoy, atrasando la distancia, para tenerte junto a mí. Juntito a mí, juntito a mí, juntito a mí, junto a mí.